¡Tome! ¡Ya ahora! ¡Suéltalo maestro! ¡Provención de Juanes! ¡Víctor Zúñiga! ¿Qué debo hacer? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Duró mi corazón? ¿Duró mi corazón? ¿Duró sin ti dolor? ¿Para no padecer? ¿Para no sufrir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué será? ¿No sé? ¿Para no llorar más? ¿No volverá a llorar? ¿Para otra decisión? Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto me hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con ella No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por su amor Mientras tú te quedas feliz Fue este tú que me enseñó a amar Y hoy por tu traición Y aprendí a odiar Y aprendí a odiar Gracias a ti Y hoy por tu traición Y hoy por tu traición Y hoy por tu traición Y otra noche más Sigo esperando Y otra noche más Y hoy por tu traición Ha tu guía Donde tú me dices Porque en esta careta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser Todo mi ser Yo que lo quería tan como así Yo que le entregue todo mi amor Yo que lo quería en la vida Ay, me cayó Él se pasó y nunca pasó Ese amor no es solamente yo Yo que lo quería en la vida Ay, me cayó Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Cierre que olvidarlo Ay, déjalo de amar Corazón, corazón Ya no sufras Corazón, corazón Deja de mar Corazón, corazón Cierre que olvidarlo Cierre que olvidarlo Que te quita por la grasa Compaña Cierre que olvidarlo Cierre que olvidarlo Escuchalo Te contesta Eudelia Torres Bainer y boxalo Así, así, así nomás Cierre que olvidarlo Cierre que olvidarlo Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos bailando Cierre que olvidarlo Guido salto Cierre que olvidarlo Cierre que olvidarlo Cierre que olvidarlo